¡Ja, ja, 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 ja! What the fuck? ¡What up, nigga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué rollo ranza! Vamos rumbo para Tales, ese es un día con la rígida. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Comón, comón, comón, comón! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ambarre a la señora Celis, compadre! ¡Vamos! ¡Esto loco, vamos con el gozo! ¡Chao! ¡Me siento como de... ¡Oh, bro! ¡I can't sleep! ¡No me... No, 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 no... ¡Es que el borde de... ¡No, no! ¡F***ing bebas! ¡Vamos! ¡Es que va a estar perfecto! ¡F***! ¡Esta bien! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Meta? ¡Sí! ¡Oiga! ¡Nueña! ¡Que ya no le vaya a ayudar a apagar la luz! ¡El toro! ¡No! ¡Just kidding! ¿Qué rollo Rafa? Ya llegamos aquí al hotel Dallas, mesquí Cerca del evento A ver Raza No tiene el pinche chicle en mi compadre ¡Compadre! ¿Dónde estamos we? ¿Dónde estamos? ¡Mesquí! ¡Mesquí! ¡Mesquí, Texas! ¡Vale! ¡Ciarro! Nos miramos un ratito Raza ¡Mesquí! 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 ¡Que rollo con el pollo! ¡Chile, no! ¡Que rollo de Raza! ¡Vamos a alcanzar un rato! que raro de raza aqui a punto de subir a la raza a la verga a la verga a la verga oh we gonna miss a lot of people a la raza 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 ¡Suscríbete! 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 Buenos días, buenos días con la Régida, en parte Samarrol. ¡Suscríbete! ¿Fall c8? ¿Fall makes a bird Minutes? ¡ DPF! Y apuntめ a Mexico? Que bautiza la casa. manchas? ¡Oh, Dios mío! ¡Buen día, raza! ¡Ese es buen día con la regga! ¡El parte del pelón! ¡La parte del pelón! ¡BOOM! 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 ¡Adiós! 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 Aquí vamos el camino para la casa El putiza Otro pedo Otro pedo Mi compa Toro allá Dormilón el güey Se amarra bien los tenis Música Estrabando Música Música Estrabando Música ¡Suscríbete al canal! El otro día con la rigida, slash, alone, slash, I'm alone, for R, slash, Tora. We're right here, we're ready. Almost home, papas. Almost home. It's a little, uh, yeah. We're right here.